Si pudiera alcanzar las estrellas estaría por ti Si pudieras el sol apagar yo lo haría por ti Y es que tú eres una chica especial, yo muero por ti Me quiero sentir de cerca de mí si no estás aquí Te quiero, te adoro, tú eres mi mundo entero Imagina que una noche llena te pasó, solitos tú y yo Donde nadie se rompa lo que pueda pasar, solitos los dos La noche es el momento, aprovechémoslo No perdamos tiempo, entremos en calor ¡Gracias! 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 Gracias.